La confirmación del fichaje del francés Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain trajo cambios en el plantel que dirige Unai Emery y ahora es el lateral Sergué Aurier quien fue transferido al Tottenham de Inglaterra a cambio de 25 millones de euros por los próximos cinco años. Él también seleccionado de Costa de Marfil había llegado a la capital parisina en julio del 2014 procedente del Toulouse, también del balompié francés y desde esa fecha se convirtió en titular en la defensa con la que consiguió dos títulos de la Liga 1, tres Copas de Francia así como cuatro Supercopas. En el ámbito internacional Aurier ha representado a su selección en 40 ocasiones y disputó la pasada Copa del Mundo de Brasil 2014. Con este combinado levantó el título de la Copa Africana de Naciones en el 2015. En su estancia con el Tottenham el lateral usará el número 24 en los dorsales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!